El mítico Leonardo da Vinci llega al Estado Mexicano de Puebla para festejar sus 500 años de genialidad desde este 5 de diciembre y hasta el 5 de mayo, donde los visitantes podrán disfrutar en dos salas réplicas de los trabajos realizados por el pintor y una sala de proyección de 360 grados. La sede de Leonardo da Vinci 500 años de genialidad es el Museo Internacional Barroco. El recorrido mostrará 200 piezas y 75 réplicas de las máquinas a gran escala. En la primera sala muestra la vida y obra del científico dando un repaso a todas las materias a las que se dedicó, dejando un legado para la vida moderna. Dentro de los 2.000 metros cuadrados de exhibición los asistentes podrán vivir una experiencia única ya que podrán disfrutar de la adoración de los magos, la última cena, la Mona Lisa, anciano pensativo, cartón de Burlington House así como del hombre de Vitruvio. También podrán conocer la creación de las máquinas como la máquina para pulir espejos, el tornillo aéreo, planos para una máquina voladora, entre otras réplicas que harán volar en el tiempo a los asistentes, pero sobre todo a entender parte de la historia que por más de 500 años ha seguido vigente al paso del tiempo. Es la primera vez en la historia de este evento que se puede trasladar la muestra completa, debido a que en los demás estados mexicanos y otros países ha sido exhibida en lugares pequeños. Sin embargo, la sede en la ciudad poblana se encontró un espacio único y de las dimensiones adecuadas para lograr su instalación. Cabe destacar que debido a la pandemia de la COVID-19 se mantienen las condiciones de seguridad y sanitarias, ya que desde el arribo al museo se cuenta con las medidas para evitar contagios, es obligatorio el uso de la mascarilla, hay módulos para dotarse de gel antibacterial y en todo momento se conserva a la sana distancia.